¡Vuelta el esponjito! ¡Vuelta el esponjito! ¡Ele! ¡M.G! 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 Vamos, a ver filters. ¡Egale con la chía hombre! ¡Egale con la chía! ¡Egale con la chía! ¡Egale con la chía! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por eso es el campeón! ¡Vuelta de terror! ¡En el corto, güey! ¡El rey me está haciendo un pendejo, güey! ¡Vuelta! ¡Vuelta, güey! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, güey! Oh! ¡Aeba, Subotar! Alex, Subotar! ¡Vuelta! 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 ¡Cábalo! Los cabos, ese pinche hombre. ¡Eh, que no se meta en la flacelida! ¡Chécalo! ¡No se metiendo! ¡Chécalo! ¡Chécalo, güey! ¡Chécalo! ¡Chécalo, güey! ¡Chécalo, güey! ¡Chécalo, güey! ¡No se meta, no se meta! ¡Chécalo, güey! Ese es el campeón que corta el pinche refri, que no es el HP. El refri está bien con todo. El pinche refri, que no es el HP. Elograd sost exames la��. El Insert X3 EX3 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 EX3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!